Inauró el gobernador de Nayarit, Antonio Echeverría García, el Hotel One and Only La Mandarina. En el complejo turístico de La Mandarina, sumido entre la montaña y cerros frente al mar, se invirtieron 150 millones de dólares y generará más de 400 empleos directos y 2.200 indirectos, afirmó el gobernador Antonio Echeverría García. Acompañado de su padre, Antonio Echeverría, el gobernador resaltó la confianza de los empresarios en llevar a cabo estas inversiones y afirmó que ya comenzó la recuperación del empleo en Nayarit. Un día cambió el mundo, cambió nuestras vidas y hemos venido adaptándonos a una nueva dinámica de trabajo, de convivencia y de planeación desde el gobierno. Cuando precisamente íbamos muy bien en la generación de empleos en Nayarit, con un registro en febrero de este año de 159.617 plazas ante el IMSS, el mundo se detuvo por la pandemia del COVID-19 y fuimos perdiendo muchos empleos. Habíamos logrado que se generaran más de 24.000 empleos y ser el primer lugar nacional con el mejor ritmo de crecimiento del empleo. Y bueno, hemos puesto mucho empeño y ya en el dato del Instituto Mexicano del Seguro Social, de septiembre de este año tenemos 147.502 empleos formales, pero nos caímos bastante en los primeros cuatro meses de la pandemia. Echeverría señaló que en la construcción de villas y hoteles se contempla una inversión total de 9.500 millones de dólares, según lo afirmó en su momento Borja Escalada, director de RHL. De entrada, generará 400 empleos directos, afirmó el gobernador Antonio Echeverría, a quien escuchamos de nuevo. Por ello, estar hoy aquí en esta gran inversión, saber que estas 104 habitaciones generarán 400 empleos directos y 2.200 empleos indirectos, insisto en que es un momento trascendente. Finalmente, el gobernador anunció el compromiso del gobierno federal de mejorar la infraestructura carretera y aeroportuaria de Nayarit, entre las que se estaría la posibilidad de ampliar a cuatro carriles la carretera 200. Señal informativo de Puerto Vallarta, Javier Santos.